La verdad es que nosotros venimos acá a contarles acerca de una propuesta maravillosa que si bien ha nacido desde la cumbre distribuidora, cuenta con el apoyo total del municipio desde el inicio del proyecto. Lo que van a vivir en estos días es la ExcoJuy, es la primera exposición de la construcción que se realiza en la provincia. Vamos a contar con la presencia de 23 fábricas nacionales que vienen a contarnos sobre sus empresas, a mostrarnos sus productos, a ofrecernos promociones increíbles y a generar unos espacios para todas las pymes, tanto de Jujuy como de Salta, que buscan básicamente generar espacios de co-working. Cuando hablamos de co-working hablamos de espacios de trabajo compartido en donde se comienzan a tejer redes y cada uno de los emprendedores busca no solamente el beneficio de su empresa, sino ir generando ese enriquecimiento a todo el ecosistema que se desarrolla alrededor, en este caso, de la industria de la construcción. Básicamente lo que estamos buscando nosotros es que cada una de las pymes puedan potenciar sus emprendimientos, puedan conocerse, puedan generar redes y que esto no sea un evento aislado de un todo, sino que empecemos a generar ese valor compartido y sea la primera exposición de muchas que vendrán. Esto todo ha surgido de acá desde Palpalá, ¿no? Vos como una emprendedora palpaleña trajiste este evento para acá. Sí, obvio. Yo empecé en Palpalá, mi papá está en Palpalá también en el rubro hace como 30 años él, yo hace 9 años que decidí largarme sola. La verdad que es una propuesta magnífica donde cada uno de los comercios, cada uno de los instaladores va a poder ir encontrando ese lugar en el que se desempeña. Vamos a tener también muestras de herramientas, manuales, eléctricas, van a poder probarlas. La verdad que es una puesta en escena muy linda, muy didáctica y, bueno, que tiene mucha expectativa. Es en Hotel Casino, los días 28 y 29, entrada totalmente libre y gratuita, de 15.30 a 20.30. La propuesta fue muy interesante y que sea Palpalá elegido como el primer lugar donde se va a hacer esta Escojuy. La verdad que para nosotros es un orgullo y siempre decimos que es importante más que nada para la sociedad palpaleña, también vamos a recibir de toda la provincia, también de la provincia vecina de Salta, más allá de todas las empresas que vienen a nivel nacional. Es importante para los que hoy tienen una pyme, que tienen el rubro de construcción, para que ellos puedan aprender, puedan saber cuál es lo que va a innovar de acá a lo que viene, puedan tener esto que dijo recién Anaí, este co-working, que puedan trabajar, crear los lazos entre ellos mismos con las empresas que dan créditos, con las empresas que construyen, con las empresas que hacen todos los materiales para la construcción. Y para nosotros, bueno, feliz de poder tener un lugar como va a ser el Hotel Casino, donde va a recibir a tanta gente. Y, bueno, esperamos contar con no solamente la gente de Palpalá, sino de toda la provincia. ¡Gracias!